Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de JSTL Java Enterprise Edition, nivel intermedio 2, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos comenzado a ver lo que eran los scriptlets dentro del código JSP y como podemos utilizar la etiqueta FOREACH de el JSTL en la parte que corresponde al taglib core Vamos a ver otro ejemplo de FOREACH, pero esta vez utilizando un Java Bin Vamos aquí a donde dice Java Resources Click botón derecho y le damos nuevo, clase Acá me va a preguntar cual es el paquete Lo puedo dejar por defecto o puedo colocar el que yo escoja Recuerda que un paquete es un directorio Coloco aquí pack.curso.jstl Acá le voy a colocar el nombre de la clase Vamos a colocarle curso.jstl Le damos entonces a finalizar, dejamos todos los valores igual Y esperamos que se cree la clase Se va a crear con el paquete pack.curso.jstl Y aquí curso.jstl Bien, entonces comenzamos acá la programación del BIM Voy a colocar una variable privada Que va a ser de tipo list String Y la vamos a llamar frutas varias Como hicimos en el ejemplo pasado Esto va a ser igual A new ArrayList ArrayList Y Colocamos aquí el tipo Que es string Y paréntesis, paréntesis Que se me fue un paréntesis Punto y coma Acá me dice para importar A list JavaUtil Ok Y me dice para importar A ArrayList De JavaUtil También Entonces Con ello corregimos los errores Frutas varias Todavía No está Definido No está siendo usado Es lo que te da aquí la advertencia Vamos a ir guardando esto Control S Vamos a crear ahora El constructor de la clase El Constructor De la clase Bien Entonces Public Y se va a llamar Curso Curso JSTL Paréntesis 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 Abro la llavecita Muy bien Ahora ve Cibernauta Aquí En el video pasado Veíamos en el navegador interno Manzanas Peras Uvas Naranjas Nosotros vamos a colocarla en esta oportunidad Al revés Como se la asignamos De la siguiente manera Frutas Varias Punto Add Y colocamos Dentro de paréntesis Y dentro de comillitas dobles La fruta en cuestión En este caso Naranjas Luego colocamos Esto mismo Para Uvas Peras Y manzanas Nota que ya El subrayadito De arriba Se quitó Uvas Peras Y manzanas Muy bien Vamos a guardar aquí Y ahora Nos vamos a ir Hacia Acá Ejemplo de ForEach Y vamos a crear el ejemplo Número 2 Archivo Jsp Podemos hacer una copia Acá De ejemplo 1 Vamos a hacer una copia Y la pegamos Aquí dentro Él me pregunta Aquí Cuál es el nombre Que va a llevar Yo le voy a colocar Ejemplo 2 Le doy ok Y aquí tengo A ejemplo 2 Vamos a hacer algo Vamos a renombrarlo Acá Vamos a quitarle Ese espacito Que le dejamos Acá Que yo le dejé Acá adelante Muy bien Ejemplo 2 Voy a abrir Ejemplo 2 Aquí lo tengo Ejemplo de iteraciones Con ForEach Usando Habins Habins Esto queda arriba Igual Lo de adentro Así vamos a cambiarlo Lo de scriptless Como va a ser aquí La llamada Al page context De la siguiente forma Aquí le cambio Por Frutas Bien Voy a llamarlo así Y aquí le coloco New Curso JSTL Paréntesis Paréntesis Y tenemos que importar El paquete Entonces Aquí sería Porcentaje Arroba Page Y el import Igual Comilla Comilla Acá Vamos a pasarle El import Aquí en curso JSTL Este que está acá Me la ve Pack Punto Curso Punto JSTL Y Punto También va aquí Curso J STL Ahora sí Control S Y ahora ya me quita el error Entonces ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer aquí en el ForEach? Para que esto pueda funcionar Aquí la parte del Item La voy a cambiar Por Frutas Bien Que es lo que estoy mandando A pedir aquí en el Set Attribute En el primer Parámetro Y le coloco Punto Acá Le voy a colocar No me está saliendo Porque No le he declarado Que sería Frutas Varias Ya vamos a ver Cómo solucionamos eso ¿Ok? Vamos a colocar entonces Punto Frutas Varias Lógicamente no da aquí ningún error Pero en el momento de ejecutar No me va a permitir ejecutar Me falta acá En curso JSTL La llamada Hacia Frutas Varias ¿Cómo lo hago? Haciendo un Public List Stream Get Frutas Varias Paréntesis 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 Aquí me falta Una U Está mal escrito aquí Abro una llave Y estamos listos Aquí voy a retornar Return A Frutas Varias Estamos listos Acá Guardamos Nos vamos al ejemplo 2 Ok Y aquí Si podemos Entonces Darle click Botón derecho Click botón derecho Y run As Run on server Reiniciamos El servidor Y vamos a ver En el web browser Ve que En los ejemplos pasados Salía Manzanas Peras 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 Uvas Y naranjas En el primer ejemplo Que hicimos con el For each Aquí tengo el otro navegador Manzanas Peras Uvas Naranjas Mientras que con este ejemplo Que hemos hecho Me sale Me sale Me sale Naranjas Uvas Peras Manzanas Porque eso fue lo que hice Con el Bin Con el java bin Así fue que lo añadí En ese orden Es que el Lo va a recorrer Naranjas Uvas Peras Manzanas Entonces ve Acá desde un archivo Punto java Es decir Desde un bin Podemos entonces Llamar desde una página JSP En el código Correspondiente Y haciendo las Respectivas Modificaciones Utilizando las Etiquetas C En este caso Del core De JSTL Para poder Importar Y mostrar Los datos De un archivo Externo De un archivo Bin Nos veremos Entonces En el video Número 6 Para continuar Con nuestro curso De JSTL Un abrazo Y hasta entonces